Cuando la crucé, estaba en la puerta Ni me di cuenta Y ahora me tiene loco buscándola Cuando ella me miró, me acercó un poco más Quiero ver qué pasa cuando tú me besas Princesa, si con un beso me vuela la cabeza Y empiezas a usarme más que por naturaleza Mi nena, qué opinas si te llevo pa' mi pieza Mi pieza, ah, quiero ver si tú me besas Y me da vuelta el mundo en tan solo un segundo No sé lo que tú tienes, pero me tienes Como alguien que no tiene rumbo Sale por la noche y nadie le dice nada Su cuello le brilla aunque ama la oscuridad El destino no dio solo una vez Pero alcanza para hacerte mi loba personal Ella tiene el fuego, es una criminal Estuvo en mi cama y me quiso matar Tiene lo que quiero para mí Y yo sé todo lo que le puedo dar Sé que no va a poder olvidar En mi cuello se quiere tatuar Voy a hacerte ver el cielo, ma' Pero antes de todo eso, ma' Quiero ver qué pasa cuando tú me besas Princesa, si con un beso me vuela la cabeza Y empiezas a usarme más que por naturaleza Mi nena, qué opinas si te llevo pa' mi pieza Mi pieza, ah, quiero ver si tú me besas Y me das una oportunidad pa' poder averiguar Lo que haces en la cama Yo sé más que te sientes especial Cuando te empiezo a tocar Lo del espacio, mami Sale por la noche y nadie le dice nada Su cuello le brilla aunque ama la oscuridad El destino no dio solo una vez Pero alcanza para hacerte mi loba personal Ella tiene el fuego, es una criminal Estuvo en mi cama y me quiso matar Tiene lo que quiero para mí Y yo sé todo lo que le puedo dar Cuando ella me miró Me acerqué un poco más Quiero ver qué pasa cuando tú me besas Princesa, si con un beso me vuela la cabeza Y empiezas a usarme más que por naturaleza Mi nena, qué opinas si te llevo pa' mi pieza Mi pieza, ah, quiero ver si tú me besas Mi pieza, ah, quiero ver si te llevo pa' mi pieza Mi pieza, ah, quiero ver si te llevo pa' mi pieza